Saludos a Madafriker y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Vosotros creéis o vosotros pensáis que se van a acabar los cines? Entonces, a ver, tened en cuenta que estamos viviendo una situación muy jodida O sea, es... la gente le pilla miedo a interaccionar con otra gente La gente le pilla miedo a estar encerrado en sitios con otra gente Y eso es una psicosis, es una psicosis que cuando haya pasado la pandemia Cuando todos tengamos nuestras vacunas, seamos inmunes Cuando el virus se haya ido al espacio, lo que sea Cuando el virus ya no esté, cuando se pueda hacer vida normal Tampoco se va a poder hacer vida normal por nuestra psique Entonces, el meter a cientos de personas dentro de una sala oscura Estamos preparados para ello Las productoras están pensando esta misma situación En decir, ahora mismo será cosa mal, pero cuando todo esto pase La gente querrá regresar al cine O tendrá miedo de regresar Yo... Ojalá me equivoque Y os lo digo sinceramente A ver, los que me seguís en el canal Si alguno está viendo este canal por primera vez Con este vídeo Soy un enorme amante del cine Solamente tienes que darte un paseo por la lista de reproducciones Que tengo hecha en el canal Y verás que de cine Tengo subido 25.000 vídeos Porque me encanta el cine O sea, el cine es lo que más me gusta de todo Hay gente que me puede decir que los videojuegos retro Pues sí, los videojuegos retro me encantan O sea, es gloria bendita Pero el cine siempre está un paso por encima Para mí el cine es lo máximo Lo que más disfruto Lo que más todo El cine Entonces decir lo que voy a decir No creáis que es lo que yo quiero que pase Todo lo contrario Ojalá me equivoque Pero la situación que estamos viviendo La situación de esta pandémica Y lo que se nos está quedando metido aquí en la cabeza Creo que las salas de cine están Abocadas al fracaso ya Bueno, al fracaso no A la extinción Esa es la palabra Están abocadas a la extinción Ha habido compañías que han Como Warner Que estrenó Tenet Y no ha funcionado Pero claro ¿Qué va a funcionar ahora? Porque Disney también fue pionera Y lanzó Mulan en streaming Y bueno Vamos a ver Pasó lo que sabíamos que iba a pasar En el momento en el que tú sueltas algo a la red Por mucha seguridad que pongas Los piratas son los piratas Vamos Esa película Estaba hackeada Antes de que cualquiera hiciera el primer pago Ya estaba en torrent Entonces El ponerlo en streaming Y encima de esa manera De estoy pagando una plataforma Y resulta que voy a poner una película Y tengo que pagar más Por ver esa propia película Hostias, eh Disney Ahí te columpiestes Pero Aparte de eso El Warner Cuando estrenó Tenet A ver Hice un ejercicio de De a ver qué pasa Porque es claro Están estrenando películas Pero Las películas que estrenan Vamos a decirlo Seriamente O sea Son de Chichinabo O sea Son las típicas películas Que tú verías Un día Si te la echan en TN5 Por la noche Y dices O sea ¿Qué pongo? Ah mira esta Pues venga, vale Pero no es una película Que tú realmente digas Oh, quiero ver esta película O me llama la atención Esta película Por algo Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos Tenemos Tenet Que No es que Se ha dado la hostia padre Pero que sí se la ha dado No se la ha dado Pero sí O sea Yo realmente Yo creo que todos pensábamos Que iba a sacar bastante menos Excepto la productora Que pensaba que iba a sacar más Y ya se han planteado Pues por ejemplo Ahora se ha dicho Que es Wonder Woman A hacerlo de otro modo No sacarlo en cines O hacer un pase conjunto Entre cines y streaming A ver cómo funcionaría Yo creo que el cine Va a cambiar Y va a cambiar a mucho Se está viendo Desde hace una década Prácticamente para acá Que el tema de las series De televisión Están muy arriba Encima Las producciones televisivas No son como las de antes Que antes se hacían Con cuatro duros Y se notaban las cosas Y bueno, vale Pero yo por ejemplo Estamos ahora con la segunda temporada Del Mandaloriano Y perfectamente Se podría haber estrenado En cines O sea Tiene el El ambiente Los efectos Todo De una gran superproducción De Hollywood Pues Me da a mí la sensación De que el tema De las películas Van a quedar O sea La balanza Antiguamente Acordaros que la balanza Era Las películas Era lo máximo Y las series Bueno pues Eran series Eso empezó a ir subiendo Las series Empezaron a tener mucho auge Empezaron a invertir dinero De hecho Prácticamente Yo creo que perdidos Con todo lo que yo odio perdidos Pero creo que perdidos Marcó un antes y un después En la realización De hacer series Porque de ahí Prácticamente Luego han venido Todas Esas macro series Y además como Yo que sé Como hijos de la anarquía Juego de tronos Breaking Bad Prisión Break Mil 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 Me pongo a decir Series y no paro Joder Este verano He visto Happy Que me la recomendó Mi amigo Pedro De allí de Murcia Y Joder Es una serie En plan Clasificada R Comedia Y demás Que eso lo hacen En una película Y se hubiera estado Perfectamente En cines Perfectamente Y sin embargo Es que No sé Es que no sé No sé que si me estoy explicando bien O sea fue Sin tener Muchos medios Porque tampoco Lo requiere Lo requiere Lo que es la trama De la serie Pero la forma En la que estaba hecha Era De película Entonces Esa Varemo Pues se ha subido Y ahora con la pandemia El cine Pues ha bajado Y yo creo que el cine Va a acabar para Películas Digamos De serie B Películas de bajo presupuesto Y demás Y que realmente Donde se va a ir Todo el dinero De las productoras Es en hacer series De televisión O a lo mejor Ya no ser de televisión Como tales Sino como miniseries El primer caso Que vamos a tener Que yo creo que es por ahí Por donde van a ir los tiros Como les funcione Ojo a lo que os voy a decir Como les funcione Se nos va a acabar Las superproducciones En el cine De hecho Ya Michael Bay Ha estrenado alguna película Que Michael Bay Siempre ha sido de superproducciones Ya ha estrenado Las últimas películas En streaming En Netflix Pero Joder O Scorsese O sea Ya se están viendo Por donde van a ir los tiros Pero yo Más por los Más de estrenar Las películas En streaming Yo donde veo Que va a pasar Es lo de La Liga de la Justicia Esto de que va a ser Una miniserie De 4 o 5 capítulos Del Snyder Cut Y demás Como eso les funcione Eso es lo que vamos a tener A partir de ahora Seguro Imaginaos La Liga de la Justicia Triunfa La gente se va apuntando A la plataforma Para ver Esto ¿Por qué sacar entonces Películas? Las películas Las películas las harán Pues justamente Los que hacían las series ¿No? Películas de bajo presupuesto Pues para divertir Para tal Lo que hemos llamado siempre Las películas de Antena 3 Pues eso es lo que vamos a tener A partir de En poco tiempo Y las series de televisión Que siempre había sido Lo que era lo bajo Lo de bueno Esto para entretener Para en casa Para que tal Eso van a ser Las superproducciones del futuro Estoy prácticamente convencido Y los cines No van a estrenar Ni una cosa ni la otra Así que muchos de los cines Desaparecerán Y yo creo Ahí a menos lo digo Que habrá cines Que se queden Como Reposición de clásicos Que es una cosa Que también estamos viendo Que lleva pasando Durante ya unos años Que se vuelve a estrenar Gremlin Se vuelve a estrenar Los Goonies De hecho ahora mismo Cuando estoy grabando este vídeo Esta semana Hay un reestreno Por lo menos aquí en Madrid De desafío total De la de Schwarzenegger Y yo creo Que los cines Van a acabar En ese punto Van a acabar en En reposición de clásicos En ponerte clásicos Que a mi no me importa La salud A mi me hacen Una sesión doble Como El cine de mi amigo Pedro Ahí en No pagan Dos pelis Por siete pavos Y yo soy súper feliz A mi me ponen Yo que se El bueno El feo Y el malo Y le llamaban Trinidad Y yo voy a verlo Yo me pago los siete pavos Y me voy a ver las dos pelis Y tope feliz Joder Pero si las tienes en casa Ya las tengo en casa Pero también el ambiente A ver Esto es como lo de las carreras de coches Ver carreras de coches A televisión Está bien Y ves todo el circuito Y enfocan a tu piloto favorito Pero ir al Ir al circuito Y aunque solamente veas una recta El ambiente El ruido El rugido de los motores La gente gritando Vitoreando No es ni medio parecido Ni medio parecido A verlo en televisión Y el cine Pues le pasa lo mismo Tú puedes ver una película Que hayas visto millones de veces En tu casa Incluso con anuncios De cuando la grababas en VHS Pero en el cine Es otro Es otro mundo Es un Otra historia Entonces los cines Pues desaparecerán prácticamente El 80% de los cines Y se quedará el 20% restante Pues para este tipo de cosas O para algún capítulo especial Que eso también he pensado Que habrá capítulos especiales De la serie O el capítulo final De tal serie Que a todo el mundo Le ha puesto Se la ha puesto Un fire Y lo vayan a estrenar en cine Es el último capítulo Cosas de esas Pero el cine Como lo hemos conocido Como tal Podríamos decir De una televisión De una televisión De 22 pulgadas El Mandaloriano El Mandaloriano Era para verlo en cines Es una maravilla de serie Y realmente Una serie que hace O sea que hace justicia Al universo Star Wars Criado por Dios Lucas Y no Nos comimos esas basuras Del Kylo Ren Y su puta madre Es que también Las calidades Que está dando ahora En las series de televisión Respecto a las películas Que son también Muy grandes Se ve que se están Volcando mucho más En el tema de las series Que en hacer las películas Pero que es normal También digo que es normal Las películas ya Encima con esto La situación de la pandemia Ya estaban renegándose A un segundo plano Ya no llamaban Tanto la atención Fijaos todas las series Que tiene previstas Marvel ¿No? WandaVision Loki La de Falcon Y Ojo de Halcón A mí la que más me apetece A ver la de WandaVision Me llama la atención Pero Esas series Fijaos Falcon Y Ojo de Halcón La serie de Loki WandaVision No sé A mí llaman de loco Pero me llama más la atención Esas series Que las películas Que están planeadas No me interesa En absoluto Una película De Viuda Negra A estas alturas Me interesó en su momento Pero ahora que el personaje Está muerto No me interesa Para nada Para que Si este personaje Ya está caído Ya no va a llegar A ningún lado ¿Por qué me sacas Ahora esto? Si hubiera sido A lo mejor Yo que sé La precuela De lo que pasó En Beirut O no Beirut no Eh Joder Donde Lo que siempre mencionan Se me ha olvidado El país El país Que siempre mencionan No da igual Me entendéis ¿No? Singapur No No era Singapur Joder No me acuerdo Hostias Ah ya Ya me acordaré Pues Eh Si hubiera sido La historia De eso Pero resulta Que es una historia Que viene después De Civil War ¿A quién coño Le importa La Civil War? Si ya ha pasado Interés cero Los Eternals Con 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 la eliminación Que ya ha habido De Thanos Interés cero La película De Thor Vale 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 Pero la está haciendo El mismo Que la de Ragnarok La de Ragnarok Me pareció bastante estúpida Así que miedo me da De todas las películas Yo creo que se van a estrenar Eh Spider-Man Me refiero a Marvel Spider-Man Y Y Doctor Extraño Son las únicas Que me llaman la atención Y sobre todo Spider-Man El resto es que no 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 Y sin embargo Las series de televisión Si me Si me pica muchísimo La curiosidad Pues yo creo que Ahí van a ir Los tiros Desgraciadamente Eh Vuelvo a decir Desgraciadamente Porque soy un gran amante Del cine Y Y que el cine muera Es algo que nunca Jamás pensé Que llegaría a ver Bueno amigos Vosotros ¿Qué pensáis? Dejadmelo Como siempre os digo En la caja de comentarios Me decís Que es lo que creéis Si pensáis como yo Si cuando pase todo esto La gente acudirá el más al cine Yo no lo creo La verdad es que yo no lo creo Decidme Contadme Pues ya nos vemos en próximos vídeos Friki saludos No cambien de canal